¡SUSCRIBETE! o en el mazo se hace bastante interesante, además sorpresivo con un poco de RNG también ¿vale? pero la verdad es que hemos conseguido boletos de oro, ¿vale? jugando conquista y es bastante interesante, ¿vale? tenemos a Blade, ¿vale? Blade ahora me parece una carta bastante, o sea muy buena, porque descarta la mano del extremo derecho de tu mano, entonces si te interesa descartar esa carta, pues la usas o no, ¿sabes? o sea, me parece bastante, ya no es aleatorio ni nada, sino que es la de la derecha ¿vale? entonces, claro, tenemos cartas tochas que, bueno, que si tenemos Blade y nos sale, por ejemplo, yo que sé una, bueno, América Chávez no, pero nos sale Magneto, o un Infinite Out, o una muerte la tenemos a la derecha, pues lanzamos a Blade que en el turno 1 ya tenemos la opción de eliminar a un Infinite Out o lo que sea la soltamos, que no, no la tiramos, ya está, si no nos interesa, no la tiramos, ¿vale? tenemos a Lockjaw Lockjaw, ya sabéis que cuando metes una carta, una por turno y metes una carta ahí, te hace el efecto revelarse, pero luego se intercambia por otra del mazo, entonces depende como nos vaya la partida, nos interesa soltar a Lockjaw ¿vale? para meter cartas encima de Lockjaw y que nos pueda caer alguna carta interesante, sobre todo Lockjaw, la verdad que la puedes usar por si no tienes a Gela en la mano, ¿vale? que parece una tontería, pero si no tienes a Gela en la mano, Lockjaw te salva la vida porque en el turno 4, 5 o incluso en el último turno puedes meter una cosa en Lockjaw ¿vale? y que te acabe saliendo Gela tenemos a Lady Sif, Lady Sif la idea de Lady Sif y la clave, y si dices, oye, te sale el Yogo, es simplemente muerte, ¿vale? o sea, la ley de Lady Sif nos deja de ser una carta 3-5 que está bastante bien de poder, pero la idea es que te descarte a muerte, que es la que tiene más poder, ¿vale? porque descarta la la carta de mayor costo, perdona ¿vale? y muerte es la que tiene mayor costo entonces, si en la mano no tienes a muerte y tienes a infinado tu magneto, pues perfecto pero si tienes a Gela no, ¿vale? porque es bastante... yo me he acabado arriesgando, pues yo yo que sé, a lo mejor 4 veces me ha pasado esto, y 2 me ha descartado Gela ¿vale? si te acaba descartando otras cartas de coste 6 que tengas en la mano pues mira, suerte, pero no lo suelo usar, sino... y el único problema de Lady Sif es si usas Lockjaw y no tienes Lady Sif en la mano pero si tienes a Gela te puede pasar y no tienes a muerte en la mano te puede pasar que esa Lady Sif te venga metas, yo que sé, Jubilee en Lockjaw, ¿vale? y te venga Lady Sif y te descarte a Gela hay que ir con cuidado, es la única que tengo ahí un poquito que me acaba de... a veces me desmorona un poquito el juego, pero bueno, tenemos a Jubilee que bueno, Jubilee ya sabéis que trae una carta del mazo, bueno, en la parte superior del mazo pero no sabemos cuál es ¿vale? te la trae al juego, al campo de batalla entonces también la puedes usar para conseguir a Gela si no te has descartado suficiente y tal y en el turno, pues, 4 o 5 o incluso en el último turno, ¿vale? puedes meter a Jubilee encima de Lady Sif y tienes dos posibilidades ahí encima de Lockjaw, ¿vale? y tienes dos posibilidades de que sea Gela la que te venga a la batalla, ¿no? entonces pues te reactive meta... bueno, ya sabéis que Gela revive todas las cartas que hayas descartado ¿vale? en ubicaciones al azar entonces es clave esta Gela para eso tenemos a Jubilee ¿vale? entonces hay varias formas de usar a Jubilee una, la descartas con Blade, ¿vale? dos, la descartas con Silver Samurai que al revelarse cada jugador descarta una carta de menor poder de su mano entonces, si en la mano... a ver, menor poder que Jubilee solo hay... tenemos dos de poder uno, ¿vale? que es White Tiger y Jubilee y es por eso que tenemos a Silver Samurai para descartar una de estas dos o White Tiger o Jubilee porque cuando Gela los reviva pues White Tiger revive mete más ocho de poder del tigre en una ubicación y Jubilee que te va a ir a una ubicación y te va a soltar otra carta en el juego entonces, para eso se usa Silver Samurai lo suyo de Silver Samurai es... eliminar a White Tiger, ¿vale? porque a veces me ha pasado también con Jubilee que me ha... Gela me la ha revivido en un sitio donde Jubilee no hace nada ¿por qué? pues porque la llena es la cuarta carta y la llena ¿vale? entonces Jubilee también sobre todo en Lockjaw es bastante interesante usarla tenemos a Black Cat, ¿vale? que Black Cat, bueno, ahora un 4-9 es bastante importante, ¿vale? porque si... lo importante es que nos salga al principio porque se descarta sola ¿vale? no hace falta que hagamos nada se descarta sola si no la usas en... o sea, si en ese turno ¿vale? no la usas te puede salir en turno 1 es imposible usarla turno 2, 3, es imposible usarla entonces si la tienes pues da igual, se descarta sola ¿vale? y la idea es que congela pues ya tenemos una carta que no nos cuesta nada tenerla en la mano y se descarta pues congela la revive White Tiger porque, bueno, tiene el tigre y tal y es una carta de poder 1 y que con Silver Samurai la podemos eliminar eso sí con Silver Samurai a mí me ha gustado parece una tontería pero me ha gustado porque al enemigo piensa que también le descartas una carta de menor poder y le puedes descartar cartas pues que de esas que tienen poco poder en la mano pues por ejemplo, yo que sé un Dark Hawk, por ejemplo que tiene 0 de poder hasta que no la juegas creo que tiene 0 creo ¿vale? un Iron Man que tiene 0 de poder ¿vale? se la descartas incluso los mazos esos de de... hostia esos mazos que que son a ver mirad eso me ha gustado porque contra un mazo de estos que son top ¿vale? y que es difícil matarlos ¿vale? con los mazos de Shuri piensa que Shuri se la puedes eliminar ¿vale? porque es poder 1 pero si en la mano en la mano el enemigo tiene esta carta que es clave en este mazo ¿vale? ¿cuál era? el Taskmaster ¿vale? es una carta de 5-0 se la descartas se la quitas en el turno 4 le quitas al Taskmaster de la mano y ya no puede hacer el juego ¿vale? bastante interesante este Silver Samurai luego tenemos a Gela que ya sabéis que es para revivir y tal ¿vale? América Chávez pues para comprimir un poquito el mazo que hasta el turno 5 nos salga lo que necesitamos que en este caso es Gela ¿vale? y bueno y alguna cosita más evidentemente pero bueno nos sale el turno 6 pues bueno ahí está ¿vale? entonces si incluso tenemos un Lockjaw en juego pues hasta podemos meter a América Chávez dentro del Lockjaw y que salga Gela ¿vale? o que nos salga alguna otra carta de más poder que no nos haya salido que también es un poder 9 pero bueno si tenemos en el mazo un poder 2 un poder 20 o un poder 12 pues es mejor ¿vale? por eso el tema de Lockjaw jugarlo a veces es interesante Magneto pues nos puede venir pues lo podemos descartar ¿vale? y nos puede venir revivido por Gela o incluso usarlo y lo bueno que tiene es que mueve las cartas de tu oponente todas ¿vale? de coste 3 y 4 a esa ubicación entonces eso ya no es que a lo mejor te pueda hacer ganar esa ubicación por el poder de Magneto sino que quita poder en otras ubicaciones ¿vale? donde hay muchas cartas de 3, 4 pues que con mucho poder por ejemplo lo que os he dicho mirad Tarjao por ejemplo ¿vale? Drácula ¿vale? otro mazo de descartes ese Drácula se lo mueves a la ubicación de Magneto y ya no está en otra ubicación por lo tanto ya le has roto el Yogo puede ser que perdamos en Magneto pero si diversificamos las ubicaciones pues puede ser que acabemos ganando bueno Manzín y tal ¿vale? hay muchas cartas de coste 4 con mucho poder ¿vale? que lo podemos quitar incluso pues Venom ¿vale? de este 3 que con mazos de destrucción a veces me ha pasado que el Venom se vuelve muy tocho ¿vale? el Venom se vuelve muy tocho pero se lo quitamos de esa ubicación y da igual y si además tenemos nosotros la Prío le quitamos el Venom antes de que suelte pues yo que sé pues un 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 Armin Zola ¿vale? que Armin Zola pensar que también lo podemos descartar con Silversar Moray un Null si no ha habido destrucción ¿vale? si no si el enemigo no ha destruido cartas pero claro un mazo de destrucción es raro de que este tenga coste 0 tiene poder combinado y además lo tiene en la mano tiene el poder combinado de todas las cartas destruidas en la partida claro por eso le cambiaron el de esto ¿vale? porque antes era un 6-0 antes que lo lanzaras y ahora va acumulando el poder porque si no con Silversar Moray se lo quitas siempre ¿vale? mirad que hay cartas de poco coste de poco poder que puedes descartar ¿vale? este líder lo tiene se lo puedes descartar si es un mazo de destrucción a lo mejor no tiene o mazo alio o lo que sea ¿vale? no tiene otra cosa es más otra cosa interesante este Silversar Moray puede descartar al Hobgoblin ¿vale? que me he encontrado con mazo de Galactus que le acabo descartando siempre al Hobgoblin que lo tiene en la mano ¿vale? entonces claro no te lo puede lanzar luego tenemos a Infinite Out ¿vale? que bueno que si a lo mejor en el turno 5 ves que no tienes otra opción de no jugar nada no te ha salido Gela son partidas de esas de que las ubicaciones una no se puede jugar en la otra no sé qué ¿vale? en el turno 4 se ha acabado y solo tienes pues mira tienes un Infinite Out ¿vale? que si lo puedes no usas energía en el turno 5 pues en el turno 6 tienes un 620 y además bueno lo suyo es descartarlo y que te aparezca en el campo de batalla así por la face con Gela ¿vale? y luego tenemos a muerte que muerte bueno tiene dos formas de jugarse tres formas de jugarse esta muerte ¿vale? una es descartándola con Lady Shift ¿vale? que descarta tal luego si no tenemos a Gela en la mano pero si tenemos a bueno da igual si tenemos Gela en la mano pero Blade también la puede descartar y luego pues por ejemplo si jugamos contra un mazo de destrucción ¿vale? o nos salen las ubicaciones esas de que se ponen 3-4 rocas en cada ubicación y tienes que saltar turno para petarlas pues te cuesta cero ojo que a mi me ha pasado alguna vez ¿vale? y es una carta final que puedes tú soltar con costo cero sin descartar ¿vale chicos? pues nada vamos a hacer unos gameplay ya os digo en conquista me está yendo muy bien este mazo muy bien muy bien muy sorpresivo bueno he encontrado al rival Caníbal vale ok tenemos Lady Sieve para descartar de Infinite Out ¿vale? vale perfecto Lady Sieve muerte no nos gusta este mojo wall ¿vale? en principio no nos gusta vamos a ver que juega este tarao vale ok esto si que nos gusta ¿vale? esto si que nos gusta pero nos gustaría tener a Gela en la mano vale tenemos a Blade pero vamos a soltar a este ¿vale? para que sea Dead ¿vale? porque Lady Sieve con Dead perfecto porque si soltamos Lady Sieve y no tenemos a Dead nos puede descartar a Gela lo importante es Gela en la mano chicos 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 Gela en la mano vale tenemos la opción de que nos salga Gela con esto ¿vale? luego vendría el turno 4 que es lo que podríamos soltar turno 5 a ver que nos salga Gela ahora tampoco nos interesa vamos a pasar esto nos da un poco el superflujo nos da un poco de vidilla a ver que descarta Soul Blade es un spot vale Black Cat se quita ahora lo malo ¿vale? que si ahora uso Blade me descartará Black Cat vale entonces vamos a soltar ya esta hostia que arriesgado vamos a soltar a esta pero esta se puede meter aquí bueno tenemos más remedio a ver a ver que nos toca esperemos que no nos toque que nos toque cualquier cosa vale un magneto vale perfecto perfecto se descarta se descarta Black Cat venga ahora Gela Gela que nos salga ahora Gela 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 mierda vale estamos jodidos porque no tenemos a Gela y no nos va a salir no tenemos Lockjaw para que nos pueda salir y en el turno 6 no nos sale esto vale con esto le podemos soltar quitar una carta de costecer porque claro esto es muy importante sacarlo en turno 4 pero le estamos descartando algo a él y si tiene Gela en la mano menor poder bueno no podemos hacer otra cosa chicos estamos aquí con 18 nos plantaríamos con 21 vale y vamos a soltar esto lo que no me gusta de bueno no me gusta en principio vale 23 empatamos ahí y él tiene uno más de energía y nosotros tenemos solo esto vale pues nada podríamos haber metido lo de la derecha pero bueno es arriesgarse joder ah bueno bien 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 al final hemos sido competitivos porque el enemigo seguro que tampoco le ha salido el juego vale tiene un mazo así también así mixto híbrido de descartes no le ha acabado de salir bien la jugada pero bueno a Silver Samurai no dejas una carta de 4 o 5 5 de poder vale vamos allá tenemos a Gela en la mano vale Black Cat ya se nos descarta sola tenemos Silver Samurai para descartar a Júbilo no me gusta esto vale porque a ver que se le puede descartar o sea que se descarta a ver el turno 3 si nos sale algo para descartar de Infinite Out vamos mal eh vale este Black Knight tiene gigantito vale tendrá 14 la Ebony Maw vale entonces a ver si descarto esto estamos descartando Júbilo White Tiger vale y en dos ubicaciones o sea descartamos directamente White Tiger y Júbilo vale aunque me interesa también White Tiger Júbilo a lo mejor en otra ubicación podemos poner esto no nada tenemos no tenemos mucho tiempo el turno 5 no sé que podemos sacar la verdad el turno 5 no sé que podemos sacar vamos a sacarle algo de que tenga él en la mano de poco poder vamos a ver Júbilo Sunspot White Tiger Red Skull lo más pequeño que tiene Red Skull vale no tiene a Gela en la mano vale entonces con esto descartaríamos a Gela vale entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer esto así vale vamos a hacer esto así no tenemos más opción eh ojo no tenemos más opción ahora él sacará un Infinite Out sacará un Infinite Out vale sacará un Infinite Out entonces nosotros podemos meter esto así sacará un Infinite Out vale aquí nos gana White Tiger vamos a ver una Júbilo una Blade que me descarta esto está jodido aquí ganamos vale aquí ganamos y un Magneto no mierda y White Cat que se descarta hemos perdido oh mierda si no hubiera salido Magneto a veces nos salva pero esta vez no nos ha salvado esta vez no nos ha salvado pero veis la que se lía ¿no? veis la que se lía y eso soltando un Infinite Out que está metiendo 40 de poder en juego no está mal me acuerdo una partida que tenía yo solo 3 me había quedado en 3 cubos y él tenía entero y se lo remonté pobrecito no sé cuánto duró la partida pero fui de 2 en 2 ahí ganando vale primera descartada tiene a Sunspot esto de robar cartas no sé si me interesa no lo puedo soltar a ver no no voy a soltar nada podría soltar algo a la izquierda pero no sé qué soltar a la izquierda ¿sabéis? no sé qué soltar a la izquierda porque me interesa descartar antes de soltar en turno 6 a Gela bueno podemos descartar a Júbilo pero si descartamos a Júbilo después Silve Samurai me estaría descartando a Gela es lo malo a veces ahora un Lockjaw nos hubiera ido de lujo a ver si nos sale ahora el Lockjaw la única carta peligrosa aquí ¿vale? que nos puede salir es peligrosa ese o sea si nos viene el Lockjaw la carta peligrosa sería Lady Shift ¿vale? entonces vamos a meter directamente al Lockjaw esa Ebony Maw tendrá 14 de poder nos está saliendo mal a mano o sea no nos está saliendo buen juego la verdad es una lástima pero bueno vale esta Lady Shift ya no nos molesta vamos a soltar esto ¿vale? y esto lo que pasa lo malo de esto es que puede ser que nos lo meta en el medio ¿vale? pero es lo que hay es lo malo que nos lo puede soltar aquí un Infinite Out ¿vale? bien jodemos a Lady Shift que no deja ser una carta 3-5 que soltaremos al final ¿vale? no me ocupes el medio bueno me ocupa con Blade el medio y el medio ganado ¿vale? y aquí tiene un Red Skull que nos da más 2 de energía más 2 de poder entonces aquí lo suyo es soltar una Gela aquí que eso no acabará siendo una Gela de 6-8 y que sea lo que Dios quiera y que sea lo que Dios quiera aquí mete un Zabu nosotros metemos una Gela ya ganamos la derecha y meto un Sanchi que me lo peta todo vale tiene Sanchi ojo eh tiene Sanchi no lo no lo sabíamos pero tiene Sanchi esto es importante porque lo importante de Sanchi cuando con este mazo ¿vale? que el que te estamos usando usando nosotros si el enemigo tiene Sanchi lo que hay que hacer es no tener la prioridad ¿vale? estos sitios en principio nos da igual porque lo que revive Gela aquí no le afecta ¿vale? primera Black Card soltada ¿vale? hostia vale ok oh no esta partida esta ubicación es que es que es que ¿qué es esto? a él le va bien esto seguro ¿vale? pero nosotros no entonces bueno vamos a ver si tenemos suerte vale vamos a ver si tenemos suerte y no nos petan las cartas aquí descartaremos a Death pero no tenemos a lo suyo voy a soltar ha sido soltar la Glock ya a ver vale no nos lo petan vale tenemos Blade mira podemos hacer esto ¿vale? bien bien de momento bien de momento bien vale entonces podemos empezar a llenar las ubicaciones a saco ¿vale? lo malo que me lo lleno todo entonces vamos a olvidarnos un momentito ¿vale? vamos a poner esto aquí por si acaso no nos sale Gela al no nos sale Gela ¿vale? y tenemos la opción de White Tiger ahora nos saldrá que tendrá cuatro espadas a ver ganamos el medio con esto nos quedan tres cartas en el mazo ¿vale? no sabemos si será Gela o no entonces a ver con esto ganaríamos en el medio y él metiendo no sé qué va a ver aquí tenemos una diferencia de trece ¿vale? también sería ganaríamos dos puntos si metemos algo aquí es complicado espera complicado también podemos White Tiger aquí metemos estamos metiendo ocho de poder aquí pero si nos saliera Gela mejor pero como no tenemos Gela lástima aquí que no ganaríamos lástima lástima bueno vamos a jugarlo así ya está al final hemos hecho bien y lo malo de él es el tema de su Sanchi es lo malo que al final no deja de usar una carta fuerte a ver nos ha salido Gela ¿vale? pero bueno lo que hemos ganado realmente es por su poder hemos hecho una buena jugada chicos hemos hecho una buena jugada ¿vale? hemos hecho una buena jugada ya os digo hay que ir jugando este mazo y tal para acabar de entendiendo lo que te puede salir o no es importante pues nada seguiremos haciendo batallas de conquista ¿vale? con este mazo y haremos otro vídeo porque es bastante interesante con enemigos diferentes pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego